Música Estoy emocionadisima porque ahora llegamos al tema de las piscinas Yes! Ok, como es que vamos a cobrar las piscinas que están disponibles para todos nosotros cada semana Cuando digo todos nosotros, sí, todos nosotros los promotores, no importa si usted es nuevo o no, siempre va a poder cobrar de estas piscinas ¿Le parece esta información nueva? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque creo que estamos pensando que solamente el promotor nuevo está con el acceso a la piscina Pero no es así, todos los promotores tenemos ese acceso, entonces ¿en qué consisten esas piscinas? Bien, tenemos cada semana la compañía reserva un 2% de sus ganancias, ese 2% está dividido uno y uno Hay un 1% separado para los clientes que se añaden en nuestra red del Challenge Y hay otro 1% separado para los promotores que entran al Challenge Vamos entonces a hablarte de la piscina del cliente No tienes que tener las dos piscinas en una misma semana para cobrar, ¿bien? Así que si tú quieres cobrar de la piscina de clientes, por ejemplo que es esta que está aquí Lo único que necesitas hacer es en ese mismo periodo mensual traer 3 nuevos clientes como mínimo Y que entre esos 3 o más haya 500 puntos de volumen nuevo en ese mes Ustedes que están empezando rápido van a querer hacer eso en sus primeras 2 semanas Si usted, si usted tiene sus 3, entonces con esos 500 puntos cae a la piscina La compañía le va a pagar esas mismas semanas siempre, siempre, siempre un adelanto de un 10% Por el total de la facturación que usted tenga en esa semana de sus ventas personales Siempre va a haber ese adelanto a nivel semanal Entonces, en adición a ese adelanto a nivel semanal Va usted a cobrar lo que sea que la compañía haya indicado que está disponible para la piscina de cliente Usualmente estamos hablando entre unos 45 euros hasta unos 55 euros Esto es de piscina de cliente, ¿ok? Así que, por ejemplo, si usted tiene 3 kits de 150, ¿ok? Entonces, ahí tenemos 150 más 150 son 300, 450 y otro más de 50 dólares Recuerda, estoy redondeando porque son al número de 149 Así que estoy redondeando Pero, en efecto, una vez tú completes los 500 de producción en esa misma semana No tan solo ya tienes el producto gratis para el próximo mes Sino que a base de esta facturación tienes un 10% por adelantado más la piscina La piscina va a depender de cuántas personas entren a la misma Ahora, hablemos de la piscina de promotor Es bien importante un candadito que necesito que tú comprendas El primer requisito es que tienes que haber iniciado como EPS De igual forma para la piscina de cliente y la piscina de promotor Bien importante que usted haya iniciado como un EPS Si usted no inicia como EPS, no tiene acceso a las piscinas, ¿bien? Cuando completamos los primeros 3 en nuestra oportunidad Nuestros primeros 3 directos Tenemos acceso a la piscina de promotor Así que usted con 3 EPS Tiene acceso a la piscina de promotor ¿Cuánto? ¿Cuánto puede ser? Puede ser más o menos algunos 100 euros EUROS hasta algunos 250 euros ¿Qué sucede? Esto es para todo el mundo Para todo el mundo, para todo el mundo ¿Qué sucede? Que hay un componente especial Para los que llevan solamente dos semanas en la compañía Óyelo bien porque esto es nuevo, ¿verdad? Del 2015 Y ese componente especial se llama el superacelerador ¿Bien? Ese superacelerador está disponible para los promotores Que están en su semana número 1 y en su semana número 2 En la semana número 1 entran 3 veces su nombre entra a la piscina En la semana número 2, 2 veces su nombre entra en la piscina ¿Qué es una semana? Esa es la pregunta que tienes que hacerte Una semana se considera una semana completa Desde viernes hasta jueves Por ende, suponte que usted entró hoy que es martes Pues su semana completa comienza el viernes de esta semana Y termina el próximo jueves Así que tiene un poquito más de días para trabajar En el acceso a estas piscinas Ya viste el video de cómo iniciar tu lista Ya viste el video de que vamos a contactar a las personas de influencia Y bueno, así le comenzamos Hasta luego Siga